Bueno, buenas noches otra vez. Es un momento muy especial para mí, poder volver a estar acá, poder conseguir otra vez un valor de oro después de estar los dos años mirando desde ese lado como Cristiano lo ganaba. Y ahora es el momento de salir un poquito de esto y dedicárselo a él que tantas veces lo luchó y ahora lo mira de ahí setado. Todo el mundo sabe que soy un puto, soy un cagón. Que te acostumbres que vas a ir siendo así porque yo tengo todo para ser el mejor del mundo y te voy a acoger siempre. Así que muchas gracias a todos. Poético. Y bueno después de esas hermosas palabras de Messi, Luchito le entrega el balón de oro y de esa manera poner tristes a los culés, lo bueno es que yo no lo soy xdd, y así terminamos esta ceremonia, ahora si pasemos a las cosas que nadie notó en el partido, o mejor dicho, en el evento, nadie notó como antes de empezar el evento la producción televisiva se echó un tremendo spoiler de lo que iba a pasar xdd, nadie notó como este entrevistador se metió por debajo de la gente para grabar, porque si no se quedaba sin trabajo, pero por poco y se queda sin vida, nadie notó como le ofrecieron el balón de oro a Pedri, pero él hizo esta acción ni lo rechazó, y esa es una manera de demostrar que tiene humildad, y que no gana el balón de oro porque no quiere xd.